¡Suscríbete al canal! El señor Poseidón, bastante roto. Siempre he visto a Poseidón como un estuche de monerías por todo lo que hace. Y bueno, acá lo tenemos 3535. Lo metimos al mixer para jugarlo el día de hoy. Y trato de armar en estos videos, ponerles nuevos cosmos o cosmos más recientes para que se vea también que los personajes tienen una evolución. Entonces acá le estoy poniendo este cosmos que le da un poquito más de perforación. Tiene 1023, sin inscripciones. Y le puse Libro de los Muertos porque cuando Poseidón alcanza a llegar a ser de los últimos personajes, baneando Thanatos me parece que puede hacer un buen daño con ese cosmos, pero le pueden poner a ustedes algún otro como Cadena de Festos. Si es lento le pueden poner Sierpe con Cuernos o algún otro. Vamos directo con las batallas. La primera es con Oscar. Y traté de jugarlo en equipos diferentes, no siempre en los mismos teams. Acá lo estoy jugando en un equipo con Doko, Hashun, el Pose, Posefina también. Traté de combinarlos a los dos para tener un equipo quizás con los dos dioses del océano. Y también, bueno, Persephone para algo de tanqueo. Y Manigoldo nada más para poder estar curando. Y repartiendo daño. Acuérdense que Pose pega en área, entonces sí que podemos ahí cargar un poco los Fatons. Vean, acá me salen con un Frost brutal. Entonces, al menos me sirve Pose ahí para congelar rápido ese pato. Me congelan directo al Manny. Entonces, ahí ya arrancamos con problemas. Empezaron bravos porque me controlan a ese Pose, que es el único inmune que yo traigo. Segunda habilidad que activo, el rayito. El rayito que pega bastante bien. Entonces, ya ahí tenemos estaqueadas dos habilidades. Acuérdense que con la Renacida, Pose una vez que pega la ola, repite las habilidades que haya puesto. Entonces, es una mecánica que a mí siempre se me ha hecho muy interesante. Dale, entra el Frost, le entra el Frost a todos. Menos al Manny que lo cuidé. Y vean, también ese pato me está haciendo bastante daño. Un equipo raro con la Ioria. Lo bueno que Posefina sigue controlando aunque esté controlada. Eso me dio un poquito más de aguante. Pegamos con el Manny. No hago mucho. Pero bueno. Al menos le estoy haciendo algo de daño. Él me pega hasta con el Defteros. Claro, ahora sí me Frostea todo. Ojo el Leo, ¿eh? Se está dando bufeta acá con los controlados. Se termina muriendo Posefina por ese daño. La verdad, el otro Orderer también muy muy Tech. Me gustó su equipo. Y creo que lo hubiera funcionado si no hubiera sido porque traía al Manny. Bueno, acá el Posefina me ayudó un poco metiendo Fatuos, controlando. Y acá ya viene el momento ahora sí, el Posefina. Pongo ahí al papá de la Sirenita. Pegamos con las olas. El rayo se buenshotea al Leo de C. Y el congelamiento no entra. Pero bueno. Ahí al final terminamos haciendo algo de daño con Posefina. 459.000. Todo eso suma para los Fatus también. Dale, la segunda es contra este main que se llama Fandango. De legendario que también salió en el video. Me parece de Geki, creo. Le ganamos con el Geki también. Ya medio me estoy aprendiendo a los que salen aquí en... En este inter-server. Dale, acá lo voy a jugar con otro equipo. Esta vez... También con Mani Boldo. Lo combiné mucho con Mani porque... Como Poseidón pega en área. Creo que ahí podemos cargar esos Fatus. Y también acá lo estoy trayendo con... Con Lune, con... Con Doco para poder bufearlo. Y que podamos hacer un poquito más de daño. Igual, lo mismo. Posefina. O sea, traté de traer... Posefina a Mani en estos equipos. Dale, acá le doy... Doble al Mani porque... Luego muchas veces te ponen el Coral. O te controlan al Mani. Y no quería eso. Pero... ¿No? ¿No? O sea, ¿no? O sea, no? Esco. O sea, no? O sea, eso... ¿No? O sea, yo... ¿No? No, acá le entraron todos los controles de la pose fina, encima remato con pose, no quiero purificar a nadie por eso le pego a Atena, de hecho hice eso también para no pegar, a veces me pasa que pego con pose y termina descongelando todo por la curación de Hashun. Vale, viene Caín, lo bueno que traje Lune, ahorita eso es bastante bueno, vean acá lo que pegó pose, acá sí que pose, pudimos ver su daño, estuve baneando a Tantos justo para que no le apagaran el libro de los muertos, pegamos, se borra todo, yo creo que esta es la batalla más rota o de las batallas más rotas con el pose, hay otra donde también se luce bastante, pero acá sí pudimos ver el daño que hizo, obviamente da mani, pues es manigoldo y se aprovecha el daño que ya hicimos para hacer todavía más, pero el pose es el pose, o sea, acá le pego la ola y ya, vamos a ver cuánto daño hizo, 536 mil, o sea, creo que es bastante buen daño, considerando que además controla, pone defensas, hace más cosas, no solo daño, entonces es muy muy bueno. Dale, ahora vamos con una batalla un poquito más, pues más meta se podría decir porque estamos enfrente de la última unidad del juego que es Cagajo, que a mí como algunos ya he visto en videos y en directos, Cagajo me encanta, Cagajo se me hace una unidad rota, buenísima, podría decir que es de el mejor atacante cósmico ahorita que tiene el juego, pero necesita ir acompañado de otros personajes y es lo único que no lo hace excelente. Dale, acá viene este equipo, otra vez con Lune, con esta vez en tanque también, pero acompañado de Lune para poder bufearlo y como pose se pega en área, pues también vamos a poder meter un poco de quemaduras extra. Entonces, bueno, voy a ir narrando los puntos más importantes acá de la pelea. Bueno, spoiler amigos, esta es la batalla más rota que he tenido con Poseidón y acá viene el porqué. Dale, sigue pegando a Lune, casi me lo mata, pega el mani, se activa la red sobre ese lunes flan, sigo bufeando a este, ya activo la congelación y ya tengo acá varios secretos. Seguimos metiendo ahí algo de semillas, yo le apuesto más a que sea una batalla larga, a pesar de que él viene muy agro. Ah, ese manigoldo venía en moto, me mata, no me curó mucho y acá viene lo más clave. ¿Activo esta chunche? O sea, ya activé varios secretos, ¿no? Reducción de defensa, el ñordo oeste, congelación. Y el otro equipo ya, gracias a Perse, también se está viendo ya bastante afectado, aunque él sigue teniendo un poquito más de soporte. Te pega, aguanto nomás, gracias a la Perse. Dale, acá ya le tengo que pegar hasta con lo que sea. Curamos, aunque sea un poquito. Pero vean, acá es la parte más importante y el porqué esta batalla es lo que es. En algún momento, en los secretos que puse, creo que fue en la ronda 3, puse estas semillas, que son estos cristales que se ven acá. Y no sé si han visto, pero se están aplicando en Manny, en la vaca, en Odiseo. Están bastante rotos. Realmente aquí ya empiezo a pegar así con el pose. Activo más todos los secretos que hay. Semillas. Pego. Y acá se complica aún más. Le sacan el alma al Manny. Y aparte parecía que el que tenía Persephone era él, porque... me hace bastante daño. Ya le da doble, pero vean ahí como la semilla y el reflejo está matando a ese Manny. Pega. Y vean el daño de la semilla. Lo deja muerto casi, casi. O sea, casi lo mata. Vuelve a pegar y ahora sí que se lo lleva la semilla. O sea, esa interacción... No me la esperaba. Yo recordaba que la semilla, el pose... Sí hacía buen reflejo, pero no tanto. O sea, fue demasiado molesta. Ojalá que pusieran aquí un contador del reflejo de daño que hacemos. En estas estadísticas, creo que con tanto reflejo que hay en el juego vendría bien, ya que hay una estadística extra de reflejo de daño, pero no la hay. Pero en fin, el daño que hizo aún así, 536 mil. Y se pueden ver cómo se hizo ese reflejo que fue lo que nos terminó dando la batalla. Y bueno amigos, hasta acá. Espero que les hayan gustado las batallas con el pose. Dejen acá en los comentarios si ustedes sacarían a pasear a su poseidón, quién de repente lo usa, quién lo sigue usando en el pvp eventualmente. Yo he visto algunas techs, sobre todo de poseidón con Alon. Y he visto muchos videos de poseidón con Alon. Creo que es con la mejor unidad que se vio mucho tiempo hasta en Yamir. Tienen muy buena sinergia. Acá directamente traté de traerles equipos diferentes que no tuvieran Alon. Entonces, pues estos son los resultados. Nada amigos, cuídense mucho. Yo me despido. Nos vemos y hasta la próxima. Chau chau.